Hola amigos, hoy en este tutorial te enseño cómo transformar un pantalón en un overall. Así que no te muevas y quédate conmigo. Primero corté hasta la rodilla, descosí el cierre completamente, quité la pretina y descosí las cintillas. Uní las partes donde estaba el cierre y cosí por donde tenía la costura original con hilo del color que tenía. Las piezas de las piernas cortadas, una de las costuras donde se ve el hilo, las utilizaré para los petos delantero y trasero. Y la otra costura la descosí. Marqué la altura y el ancho que quiero para los petos. Y con la pierna cortada ya descosida, doblé mi pantalón por la mitad para marcar el ancho de la cintura y coincidiendo las costuras centrales de las dos piezas. El ancho de arriba del peto fue de 16 centímetros más 2 centímetros de costura para los costados del peto, uno para cada lado. En total fueron 18 centímetros, pero marqué la mitad de 9 centímetros. Y del ancho en el costado fueron 6 centímetros más 1 centímetro arriba y abajo de costura, que en total fueron 8 centímetros. Y arriba le hice una pestaña de 5 centímetros de ancho, que se coserá al interior del peto. E hice exactamente lo mismo con la parte trasera, solo que la costura central no quedó al nivel de la costura de abajo, porque la parte trasera es un poco más amplia. Y el ancho arriba del peto fue más chico en tamaño, fue de 12 centímetros de ancho incluyendo los 2 centímetros de costura, uno para cada lado, pero solo marqué la mitad de 6 centímetros. Y la pestaña de arriba fue de 4 centímetros de alto. Esta se coserá al interior del peto con los tirantes. Pasé over o zig zag todo alrededor, excepto los costados y la parte de abajo. Y después le hice un doblez hacia adentro, donde le pasé dos costuras de 5 milímetros de distancia entre cada una. Dejé la pestaña de arriba sin doblez a los lados y corté esa pestaña. Ahora la pretina del pantalón la utilizaré para los tirantes del overol. Dejé el ojal tal cual, pero del otro lado corté alrededor del botón, solo un poquito para poder quitarlo. Ya que eventualmente en el futuro haré un ojal, como el del otro lado. Doblé a la mitad la pretina e hice coincidir el hoyito del botón y el ojal y corté lo que sobraba, para cerrar ese extremo. Y lo corté por la mitad. Los dos tirantes son curvados, así que la curvatura la puse al interior, por el frente del peto, y un poco inclinadas hacia afuera. Coloqué la pestaña encima y cosí uniendo estas tres piezas. Y en el video no muestra, pero le di la vuelta a la pestaña y la cosí al peto por la parte inferior y superior y los costaditos de este. Pasando al pantalón, descosí los costados solo hasta donde llega el botoncito de metal. Y en uno de los lados, en la bolsita chiquita, tenía un botoncito de metal que quité empujando la parte redondita plana hacia adentro. Y con unas pinzas le corté la parte redondita de en medio, y así la pude quitar. Esto va a permitirme hacer una solapa para botones, tal como lo llevan los overoles. Ahora, enfrentamos derechos de los petos con la cintura del pantalón, que encaje todo muy bien y alfileramos para coser. También le pasé over o zig zag e hice la costura hacia arriba para pasar una puntada recta que sea visible al derecho. Después, medí las aberturas a lo largo y a lo ancho. Y con los sobrantes del pantalón, pasamos esas medidas. Mi rectángulo fue de 23 centímetros y medio, incluyendo un centímetro de dobladillo. Y de ancho se tiene que cubrir la parte de atrás y adelante. Entonces fueron 6 centímetros, incluyendo el centímetro de costura. Y corté otro rectángulo igual al que les pasé over solo de un lado. Después, medí la mitad a lo largo y luego a lo ancho y lo corté como observas en el video. Pasé over de esos dos lados. Así quedaron. Uno con un lado ancho para un lado y el otro para el otro lado. Y los coloqué en las aberturas. El lado más ancho irá en la parte trasera. Y el lado flaquito por la abertura delantera. Y enfrentando derechos, hice un doblez hacia adentro en los extremos. Lo alfileré todo. Y cosí primero de un lado y luego del otro. Hecho esto, el lado ancho lo doblé hacia la costura solo cubriéndola un poco y alfileré. Y el lado flaquito doblé todo desde la costura que hicimos. Observa muy bien el video. Coseré por la parte del derecho. Del lado donde tenía la bolsita chiquita, coseré por donde tenía previamente las costuras anteriores. Esta costura cachará la solapa flaquita del otro lado. Y la solapa gruesa se coserá por el frente también, pegadito a la costura que hicimos. Así quedan ya cosidas. Ahora las unimos y pasaremos una costura inclinada. Así es como quedaría ya uniendo esa abertura. Para los botones te recomiendo que compres los botones que tengan la tachuela de atrás delgada. Ya que yo compré los de tachuela gruesa y fue muy complicado de ponerlas. Todas se me echaron a perder, pero las delgadas son muy fáciles de poner. Marqué el ancho donde haré los ojales en el delantero del overol. Te dejo el link aquí arribita de cómo hacer ojales. En la parte trasera de las solapas que acabamos de hacer, coloqué los botones muy fácil, sin martillo y a presión con mis dedos. Y así quedan abotonados. De igual manera, coloqué botones en la parte del peto delantero. Abotonado con ojal se vería así, pero como son largos, yo le puse estas hebillas para tirantes. Y dejé el ojal tal cual por si se me ofrece después en un futuro. Por último, en la parte de abajo le hice dos dobleces y cosí a los lados. Y también regresé las cintillas donde estaban en un principio. Y este es el resultado final. ¿Y qué tal? ¿Te gustó? Este pantalón era dos tallas más grandes de la talla normal que usa mi hija. Si quieres un overol así flojo, te recomiendo hacer lo mismo. Pero igual puede salir uno en tu misma talla. Ahora te invito a sacar esos pantalones sin uso y transformarlos en unos lindos overoles. Te agradezco mucho que me hayas acompañado. Te invito a suscribirte, a regalarme un like y dejarme dicho en los comentarios si te gustó o si le cambiarías algo. Muchísimas gracias a todos y nos vemos muy muy pronto en otro tutorial. Adiós. Adiós. Adiós.